¿Y? ¿Sabes qué? Si no te gusta y si no vas a ser mía, si no quieres estar conmigo, te me vas. ¿Es en serio que me vas a tratar así? ¡Te me vas, dije! ¿Qué pasa? Ándate, ándate, ándate. Además, es mi casa y son mi reloj. Solo tú eres mi acompañante ahora. Ese es mi hermano. Está loco. ¿Qué le pasa? Tranquila, no llores. Él no merece tus lágrimas. Es que él siempre me hace esto. Solo llega a vos. Yo vine a tratarme tan mal. Tú con esa cara tan preciosa, esos ojitos, esa boquita, no debes llorar por él. No digas eso. Me pones nerviosa. Mira, vamos adentro. Aquí está siendo mucho frío. Si va a trabajar tranquilo y te acercan a los Bibliotecrales, Gracias.